Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Damos gracias al Creador porque nos ha permitido empezar una nueva semana. Espero que sea de gran bendición para ti y tu familia. Hoy la meditación trae por título, Tropezones y Caídas. El versículo lo encontramos en Salmos 37.24. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Rebeca Charaya se dedica a la musicoterapia. Durante años, sin embargo, su amor por la música estuvo velado por un problema, el perfeccionismo. Su deseo de tocar cada pieza musical sin cometer ni un solo error la llenaba de ansiedad y preocupación. Aunque sus padres le dijeran que había dado un buen concierto, ella podía recordar cada error, cada nota equivocada con agudísima claridad. Fue justamente su trabajo en musicoterapia lo que la ayudó a cambiar al observar las terribles consecuencias de esta tendencia en sus pacientes. Las mujeres que, como Rebeca, tenemos tendencia al perfeccionismo, solemos mirar al plan de Dios para nuestra vida a través de ese marco interpretativo. Pensamos que no podemos cerrar ni una sola nota. En su artículo Escuchando la belleza de la imperfección, Rebeca escribe Siento que tengo que hacerlo todo perfecto porque Dios, el artista divino, debió haber escrito la sinfonía de mi vida para que sonara de cierta manera. Aún cuando no tengo la partitura, me siento obligada a tocar mi parte perfectamente y esto me aterra un poco. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Sin embargo, no es que Él espera que nunca cometamos errores. La Biblia ofrece una bellísima imagen acerca de lo que sucede cuando tropezamos. El Salmo 37, 23 y 24 dice El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Dios es como una madre que le enseña a su bebé a caminar, sosteniéndolo de la mano. Cuando el bebé se tropieza, la madre lo ayuda a levantarse, le sonríe y lo anima a continuar. ¿Qué madre soltaría la mano de su hijo justo cuando tropieza o lo abandonaría o le daría palabras ásperas? Si nosotras, siendo pecadoras, sabemos tratar a nuestros hijos con dulzura, ¿con cuánta mayor ternura nos guiará nuestro Padre Celestial? Hay una enorme diferencia entre rebelarnos en contra de la voluntad de Dios y sencillamente tropezar mientras avanzamos. La Biblia dice en Proverbios 24, 16 Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Tropezarse es parte del proceso, pero no arruina el plan de Dios para nuestras vidas. Dios sabe que vamos a tropezar al avanzar. Por eso se ofreció a guiarnos de la mano. Que hoy podamos decir, Señor, gracias porque tú me guías de la mano. Gracias porque tu plan no es tan frágil ni tu creatividad tan limitada como para que mis tropezones puedan arruinarlo. Sobre todo te agradezco porque mi valor no depende de que nunca me equivoque, sino de tu amor por mí. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Hasta la próxima.